¿Qué pasa Lorenzo? ¿Vas ganando? ¿Cómo va? Cuéntame, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos has acumulado? Dos. ¿Dos? Muy bien. ¿Y tú Laura? Cuéntame, ¿cuántos puntos? Bien, no lo veo. No, estoy haciendo esto. ¿Y cómo funciona? Yo, no mentira, no, voy a seis puntos. ¿Seis puntos? ¿Y si llega a diez puntos, qué gana? ¿Ah? ¿Hiciste un gol? No, 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 no.